...denominación de origen, y pues no se le puede llamar a Tacot, qué cosa tequila, ¿no? Tiene sus normas, de los mismos, debe estar regulado. Esta es la sesión número 20, el día de hoy vamos a ver ron y whisky. Entonces, pues ya, si es licor de tequila, es un destilado, que en este caso es tequila, ¿sí? Forzosamente, para llamarse licor de tequila, y tiene la adición y maceración de otros ingredientes, como hierbas, a lo mejor frutas, un poco de chocolate. Pero en el licor de agave, para la destilación, tiene menos del 51% de los azúcares obtenidos del agave. Por eso no puede tener un nombre como el mezcal o como el tequila. Muy bien, es como este, de estos, de estos, este, como destilados de garrafita, ¿no? Que luego, los, las personas que son adictas al alcohol, este, lo consumen, ¿no? Entonces, vamos a buscar, en ese caso, ahí, destilados de buena calidad, y vamos a ver entonces el día de hoy el ron. Bueno, hemos tenido que ver el roñado, estábamos viendo, ¿no? Bueno, ¿cómo se desarrolló el origen? Es uno de los destilados más antiguos, ¿sí? A partir de la caña de azúcar, ¿no? Vimos la elaboración agrícola, la industrial, los tipos de añejo, los tipos de, de ron por añejamiento, dado la creencia que tenga en barrica, algunos que son aromatizados y saborizados, y los países productores. Nos quedamos por aquí, si no mal recuerdo. Viendo los mejores rones del mundo. Uno de ellos es Diplomático. Este ubica su finca al pie de la cordillera de los Andes, rodeada de los mejores cultivos de caña de azúcar, productos más importantes. Está el Diplomático de ocho años, con aromas a madera blanda, vainilla y canela. Un tanto especiado, bastante, bastante crianza le va a aportar más complejidad aromática, ¿no? En este caso, un tanto de especias, como la vainilla o la canela. Diplomático de doce años, con notas a café más intensas, ¿no? Caramelo, chocolate y especias. Y Diplomático, mantuano, envejecido hasta ocho años en barricas de roble blanco, donde han reposado whiskeys americanos y de malta. O sea, antes de eso, tuvo whisky, ¿no? Antes de tener ron, tuvo whisky. Entonces, ahí también le aporta un, pues, una característica también del whisky, ¿no? Que es este sabor, a veces, acerealado, ¿no? Acereal, acerealado, acerealado, acereal. ¿Vale? Entonces, este, y no nada más se utilizan en los rones, ¿no? Sino en distintos tipos de destilados. Cuando vean que está, que les especifica que está añejado en una barrica, que, por ejemplo, un whisky, añejado en una barrica donde estuvo tequila, pues, va a tener por ahí unas notas agave, ¿no? Y viceversa. Entonces, a veces se hace ahí una combinación. A veces se utilizan, por ejemplo, barricas donde estuvo vinos, como en el caso del Osoporto o el Jerez, ¿no? El Sherry. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver. En este caso, pues, este, tiene Diplomático una guarda donde hubo whisky americano. Whisky flor de caña. Este es originario de Nicaragua. Y los principales son flor de caña de 5 años, que es un ron añejo clásico elaborado a partir de ingredientes 100%. Creo que es el que tenemos. Ah, no, este es oro. Elaborado de ingredientes 100% naturales. Y destacan matices azúcar moreno, piel de naranja y pimienta. Montserrat dice por acá. De acuerdo, Aileen, muy bien. Sí, no te preocupes. Este, espero que todo se encuentre bien. Ahí, este, nada más revistas la información de ser necesario. Flor de caña de 5 años. Esos son de los que más destacan, ¿no? Y al igual que flor de caña de 25 años, porque tiene otra gama. Tiene por ahí, este, de 3 años, si no me equivoco, tiene uno blanco. Flor de caña se me hace un buen, un buen ron. Ya dependiendo de la calidad. Muy bien, Aileen. Dependiendo de la calidad, pues, va a ser, este, el consumo, ¿no? Tiene uno extra premium, considerado como uno de los mejores rones del mundo. Flor de caña de 25 años. Con aromas a frutas, vainilla, almendra y cacao puro. Obviamente son rones súper añejados, ¿no? Que la madera, por supuesto, les va a aportar demasiado carácter. Les va a aportar notas aromáticas, sabores. Sí, los hacen mucho más redondos. Sí, sí se entiende ese tema de la redondez. Es como un, es como engloba el equilibrio, ¿no? Entre los sabores, entre los aromas, las densidades, el nivel de alcohol. Bien, como que todo está dentro. Sí, no se sale, no se sale, no se sale disparado hacia alguna parte. A eso se refiere con redondez. Todo en boca se siente igual. Ron Zacapa. Este es creado en 1976 para celebrar el centenario de la ciudad que lleva su nombre. Ubicado en Guatemala. Principales productos, el Zacapa de 15 años, con aromas a azúcar marrón, tabaco negro, melaza, especias para hornear y chocolate. De 15 años. 15 años, sí. El Zacapa 23, compuesto de rones de entre 6 y 23 años. Hay una mezcla, ¿no? De un ron más joven con un ron bastante añejo. Y Zacapa XO, con 25 años, producto estrella de la marca. Con matices a pesadas notas de chocolate negro, con lindas e intensos, sabores de frutas secas, como sultanas, dátiles y ciruelas. Ese es, creo que, en lo personal, creo que es uno de los mejores rones. A mi gusto. Sí, esta, Zacapa 23 es buenísimo. Es de esos rones que sí, este, que no necesita nada. No necesita ni un hielo. Se lo recomiendo mucho ayuno ámbar. También es bueno, ¿no? Si les gusta un poquito más jóvenes. Está como más dedicada a la producción de rones de calidad, bien maduros. Zacapa. Vimos cómo, pues ya, cómo se la voy al mojito, que es una de las, de las, este, de las bebidas más clásicas a partir del ron. Principalmente hecho con ron cubano, blanco, ¿no? Ahí es una combinación entre menta y hierbabuena. A veces más menta, a veces más hierbabuena, a veces una u otra. Pero es lo que le aporta principalmente la frescura. El limón, infaltable. Azúcar. El ron, por supuesto. Todo bien macerado y rellenado con agua mineral. Dice que es un cóctel que nace en Cuba. A principios del siglo XVI. No te sube bien. Bueno, ya les expliqué, ¿no? Ya lo preparamos también. Sobre el mojito. Una de las cosas más clásicas a partir del ron. Principalmente con ron blanco. Otros aguardientes de caña, aparte del ron. Nombre dado a los aguardientes de segunda calidad que se destilan en los productos de la fabricación del azúcar. Dependiendo de la refinación que tenga, también se van a obtener otros destilados, ¿no? Al final, pues, este, va a depender de la pureza, la calidad también. Siendo los que se obtienen directamente del monstruo de la caña, los mejores rones. Y a partir de azucar refinadas, a partir de la misma caña de azúcar, como en el caso de la melaza, van bajando en ese tema, pues, de calidad, ¿no? Son originales de España y Sudamérica, como la tafia. Ese es un nombre que los africanos le dieron al ron, pero ahí se refiere a un ron de calidad inferior de melazas impuras. ¿No? De esa, de esa, este, de esta parte de la refinación es de lo, de lo, de lo último, ¿no? Y con ello se realiza la destilación, y por eso es que este, no es tan de buena calidad. Siempre los mejores rones van a obtenerse directamente del monstruo de la caña de azúcar, tal cual sin refinamiento. Eso es lo que va haciendo, que también se vaya haciendo de batalla, de batalla, ¿no? De baja la calidad. Como en el caso de la cachaza, por ejemplo, este es un, es un destilado a partir de caña originario del Brasil, del noroeste, tiene denominación de origen. Destilado de jugo de caña de azúcar o de melazas, generalmente blanco y muy aromático. Suele ser mucho más aromático que el ron, la cachaza, ¿no? Por eso es, es distinta, tiene denominación de origen. Ingrediente principal de la caipirinha, igual la preparamos por ahí, no me acuerdo si estaba. Pazamar y Zitlali, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, creo que sí. La preparamos, cuando preparamos ron, ¿no? Principalmente con limón, azúcar y cachaza. Se toma derecho la cachaza, frío o en cocteles. Hay cachazas que son de mejor calidad que otras, las que son un poquito de calidad inferior, van a ser utilizadas más de batalla para la coctelería. Y cachazas derechas para, este, estas cachazas que son de mejor calidad. ¿Qué diferencia hay entre el ron y la cachaza? La principal diferencia con el ron es que la cachaza está hecha a partir de jugo de caña de azúcar fermentado y posteriormente destilado. El nombre cachaza proviene del subproducto anterior a la cristalización del azúcar con el mismo nombre. Anterior a la cristalización. Mientras que la diferencia de la cachaza, el ron usa melazas, un subproducto de la elaboración del azúcar posterior a la cristalización. Dependiendo, por supuesto, o sea, puede haber cachazas de mejor calidad que ciertos rones, ¿no? Pero el ron se atreve más a utilizar azúcares más refinadas, en este caso de la melaza, para su elaboración. Y la cachaza es de un azúcar menos refinada, ¿no? Si llega a utilizar melazas, pero principalmente es con el jugo de la caña con lo que se elabora. Entonces, pues ahí tiene una principal diferencia, ¿no? El ron puede haber rones de pésima calidad completamente. Pero, pues en una comparación directa, la cachaza no se atreve a realizarla con materia prima tan mala. ¿Ok? ¿Cómo y dónde se produce la cachaza? La cachaza se produce exclusivamente en Brasil. Es brasileña. Existen 40.000 productores de cachaza situados por todo el país, los cuales el 99% son microdistilerías que se dedican a la elaboración artesanal. Los mejores situados en la ciudad de Minas, es Gerais y Sao Paulo. Muchos se dedican a la producción de cachaza artesanalmente. Está la caña y con eso lo elaboran. 40.000 productores. Y si ustedes están comparando directamente un ron con una cachaza, la cachaza sí tiene una intensidad aromática más intensa. Conserva más la frutalidad. Por el mismo tema, ¿no? De que no tienen refinamiento tanto en el azúcar. Se queda más intacto, pues, el mosto de la caña. Y se expresa por eso más aromáticamente. Va a depender, por supuesto, de con qué ron lo labores, ¿no? Pero si estás comparando una cachaza de batalla para cutelería y un ron de batalla para cutelería, el ron se va a quedar muy abajo. La elaboración artesanal. Dice, la gente que fermenta el jugo de caña de azúcar es una arena de maíz llamada fuba. La destilación se hace en un recipiente de cobre. O sea, también eso es importante, ¿no? La destilación, por ejemplo, vemos que la destilación en columna o continua se genera destilados de una calidad un poco inferior a los que se hacen de manera discontinua, ¿no? Que hay que redistilarlos una vez que se termine el proceso y otra vez y otra vez y así dependiendo, ¿no? No como esta manera automatizada de los destiladores en columnas. Que poco a poco lo va refinando y lo va refinando y lo va refinando. Tarda menos, requiere menos energía, es más rápido, pero no es exactamente la misma, la mejor opción. Entonces, siempre también que ustedes noten que un destilado se hace en el alambique común, el discontinuo, el destilado es de mejor calidad. Ah, un recipiente de cobre. Después añeja entre 2 a 16 años para mejorar su calidad, aroma y sabor. Depende del tiempo, puede tomar colores entre dorado y ámbar. Sabores terrosos, similares al tequila y aromas balsámicos a canela o a roble. Alante de eso de la fuma. La elaboración industrial utiliza un proceso de destilación continua, ¿no? Lo que les había comentado, las destilaciones en columnas. No siendo añejadas generalmente y posteriormente vendiendo el producto a las empresas embotelladas directamente como sale el producto, ¿no? Suele ser una cachaza blanca, pero sí hay cachazas añejas. La mayoría casi siempre se van a topar con blanco, ¿no? Destilado blanco. Y son solamente un poco más baratos. Muy bien. Hasta ahorita va todo claro. Ya vimos la cachaza. Las mejores marcas de cachaza. Agua Luca. Esta cachaza es ultra premium. A partir de la fermentación de jugo de caña y azúcares cortada a mano. O sea, es bien artesanal. No implica maquinaria incluso para la cosecha. 100% elaborada usando métodos tradicionales. Filtrada 12 veces para otorgar un final suave. Filtrada 12 veces para otorgar un final suave. La calidad de la caña de azúcar utilizada unida a su meticuloso proceso de elaboración y también otorga un sabor y aroma más limpio y ligero que otras cachazas. Muy suave, ¿no? Este tema de la filtración en distintos destilados también le aporta suavidad. Lo hace también igual redondo. Y no nada más en las cachazas. También es utilizado en otros destilados. En otros destilados, por ejemplo, en los tequilas cristalinas, ¿no? Que parte de esto es el proceso de limpieza para volver a hacerlo blanco cuando ya pasó previamente por un proceso de manejamiento y toma, por supuesto, una coloración oxidada, ¿no? Entonces, se va haciendo mucho más ligero y es más agradable en boca, por supuesto. Entonces, también esa es una característica que se valora, ¿no? Al momento de que se está llevando a cabo el proceso de elaboración. Como lo vamos a ver al rato con el Jack Daniels, igual. Bueno, ahorita quedamos el whisky. Filtrado 12 veces. Boca loca. Esta es una cachaza suave, con cuerpo, elegante, con sutiles notas florales, mezcladas con melón, miel y distintivo final dulce que recuerda al azúcar de caña. Hay un tanto abocado en sabor, ¿no? Procedente de la caña de azúcar, también recogida a mano. Fermentada en distintas maderas, en tinas de madera o cobre. Todo implica, ¿eh? O sea, por ejemplo, hay algunos destilados fermentados. Destilados donde la fermentación se lleva a cabo en distintos recipientes, como en el caso del mezcal, por ejemplo, el barro. O en tinas, por ejemplo, de madera. Y eso también le da ahí características, ¿no? Directamente. Porque está llevando a cabo un proceso químico y absorbe también el sabor, ya sea del sabor, de la madera, del barro, ¿no? Entonces, todo eso al final, cuando uno está captando el producto, pasa a reducir. En este caso, boca loca se fermenta en tinas de madera o cobre. Se hierve tres veces para obtener un concentrado viscoso y destilado con el objetivo de que el aroma de azúcar de caña permanezca presente, se sienta natural. Es embotellada a mano. Ah, no tienen dudas con respecto al cuadro de la materia prima. Ese es importante, ¿eh? Que lo realicen bien. Va a haber por ahí, este, algunas materias primas que no tengan, por ejemplo, producto destilado, ¿no? O producto fermentado. Pero a lo mejor va a tener licor, ¿no? Como, por ejemplo, el ajenjo. Va a poner, por ejemplo, ahí ajenjo, en materia prima. ¿Se obtiene fermentado con el ajenjo? No. ¿Se obtiene destilado con el ajenjo? No. Pero se obtiene un licor de ajenjo, ¿no? Entonces, a lo mejor no va a estar ni en fermentado, ni en destilado, pero sí en licor. ¿Qué se obtiene? Absenta. ¿Sí se entendió? Va a haber materias primas que elabore todos los tipos de, de, de tip, de bebida alcohólica, ¿no? Fermentadas, destiladas y compuestas. Sí, pero. Nathalie, de acuerdo. ¿Qué pasó, Nathalie? Profesor, decir, como los licores que compramos, ¿no? ¿Podemos ponerle naranja y el último licor de naranja? ¿Así nos vamos con todos? ¿O ahí no aplicamos? No, no tanto. No son tan, tan, tan obvios en ese, en ese sentido. Pero, por ejemplo, si estás tratando con la naranja y, y sabes que hay, este, licores de renombre importantes, por ejemplo, el triple sec, ¿no? Lo incluirías, incluirías el, el curazao, ¿no? El gran marnier. Utilizarías también este control, ¿no? Control, control y control. Todos los de naranja en ese caso. No necesitaría que, que ahí le pusieras directamente licor de naranja. No sería tan, porque si no, habría licor de todo, ¿no? En la, en el absoluto. Pero los más, los más importantes. Entonces, por ejemplo, este. ¿El de café, por ejemplo? El de café, en ese sí, ¿no? ¿Cuál es el importante? El licor de café. Calúa, ¿no? Calúa. Entonces, ahí sí lo, lo agregas en café. No se obtiene fermentado de café, no se obtiene destilado de café, pero sí se obtiene un licor. ¿Cuál? Calúa. Licores, profe, solamente serían como los más importantes, por decir. Exactamente. Melón, midori. Por ejemplo, el de plátano, pues no lo pondríamos, porque a lo mejor no es como tan renombrado. Exacto, exacto. Ok. Sí, porque habría licores de cualquier cosa, ¿eh? Licor de menta, licor de este, licor de hierbabuena, licor de pimienta, licor de lo que sea. Pero van a ser lo, lo más importantes dependiendo de la materia prima con la que esté elaborado. Por ejemplo, les recomiendo que hagan eso, porque, por ejemplo, en el caso del Gran Marnier, está hecho a partir de coñac, ¿no? Pero la característica principal es su sabor a naranja. Entonces, yo lo pondría más en naranja, ¿no? Como tal. En el caso del licor. Requiere bastante juicio, ¿eh? Para la clasificación de este cuadro. Por eso les pregunto si tienen duda. Ese es importante, que lo realicen bien, muy completo. Van a investigar de cada cosa, ¿no? Si tienen por ahí de uva, ¿qué fermentadas se obtienen de la uva? ¿Qué desiladas se obtienen de la uva? ¿Qué licor de se obtienen de la uva? Entonces, es bastante investigación. Por eso es importante ese entregable. Y ojo, si se copian, no quiero repartir la calificación entre los que se copiaron. ¿Sale? Hay mucho, mucho ojo en esa parte. Porque sí me doy cuenta, sí los leo. Muy bien. Sale. Vamos a continuar acá. Leblon. Es una de las mejores y más lujosas cachazas y caras del mercado. Tiene el sabor más suave y limpio que cualquier cachaza puede otorgar. Leblon. Tiene un aroma parecido al tequila con un sabor aflutado con otras herbales, vainilla y pimienta. Otorga un sorprendente final a tercio pelado. Leblon. con la cachaza, por supuesto, cachaza blanca. La elaboración de la capriña ya la realizamos, ¿no? Principalmente utilizarlo en lugar de jugo de limón con pedazos de limón entero, ya que parte de característica principal es este equilibrio que tiene entre la amargura y la acidez que aporta las dos cosas del limón, ¿no? Entre la piel y la pulpa, El jugo. La acidez del jugo, amargura de la piel, muchísimo aroma, muy fresco. A veces lo pueden ahí acentuar con unos toques herbales, ¿sí? Es una maravilla. Y de las cosas más fáciles, ¿no? O sea, ¿cómo se puede crear algo tan rico con cosas tan básicas? Capriña, con cachaza. Y otro, otro destilado importante a partir de la caña, ese de origen mexicano es la charanda, creado en 1857, originario de México, de Uruapan, del estado de Michoacán. Hecho a base de azúcares como a base de piloncillo, melaza y el mosto de caña. En general, son productos de la caña. El suelo específico de esos 16 municipios donde se elabora le aporta un sabor distinto a la caña en Michoacán. El nombre viene del cerro La Charanda en Uruapan, que quiere decir tierra colorada y es una de las bebidas destiladas mexicanas con denominación de origen. ¿Vale? La Charanda, esta de caña, ¿de dónde? De Michoacán, con denominación de origen. Anoten todo eso, lo del cerro, donde previene el nombre de la charanda y que está hecho a base de piloncillo, melaza y mosto de caña. Todo esto, anoten toda esa blamina, por favor, de la charanda. ¿Sale? Y listo. ¿Dudas sobre el ron? ¿Algo que quieran preguntar sobre el ron? ¿Dudas sobre el ron? No. Ok. No, profe. Gracias. No. Vladimir, Vladimir, ¿qué pasó, Vladimir? Buenos días, profe. Bueno, en parte del ron también está investigando que también va a venir, bueno, podemos agregarlo en el trabajo del diagrama, ¿no? De temas de criaderas y soleras. Claro que sí. Yo lo que estaba investigando hace un rato. Sí, sí, sí. El ron es parte de estas bebidas que pasa por este tipo de crianza dinámica. Muy bien. Vamos a entrar al whisky ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Hemos visto varias bebidas. Tienen que reconocer perfectamente la materia prima que está hecho. Datos importantes de cada una. no más se los menciono. ¿No? Es una bebida destilada a partir de cereales, pero tiene distintos tipos de elaboraciones dependiendo del lugar de su origen y obviamente pues haciendo al final un producto completamente distinto, ¿no? Principalmente siempre va a incluir cebada. Ese es el principal ingrediente del cual va a prevenir pero son distintas combinaciones de cereales y vamos a ver cada uno. a ver ahora ¿qué hice? Creo que ahí está. Ya lo deben poder ver. Vamos a hablar sobre el whisky y primero un poquito de la historia. Dice, por medio de la evangelización de Europa los alambiques llegan a Europa y a Irlanda. En Irlanda es donde comienza la elaboración del whisky. Irlanda, 1405, los celtas destilaron lo que hoy conocemos como whisky y la palabra proviene del término gaélico irlandés whisky beata. Whisky beata. Que se deriva del término aquavita. Ya lo vimos, ¿no? Que es parte de las formas de que conocemos a los destilados. Los ingleses lo determinaron whisky y, pues, consecuentemente, pues, surgió la palabra whisky, ¿no? Y surge como tal en Escocia, o sea, tiene el origen directamente de Irlanda, en Escocia, en 1496. ¿Qué? Muy bien. El whisky irlandés era usado para tratar infecciones, problemas estomacales, incrementar la temperatura corporal en invierno, por supuesto, ¿no? Bueno, en distintos destilados se usaron para esto, principalmente allá en Europa, en las partes nortes, ya vimos como en el caso del vodka, ¿no? Que igual lo utilizaban para prácticamente para lo mismo. La problema es estomacales y tratar infecciones. En 1608 se otorga la primera licencia instaurando la primera destilería de whisky en el mundo, que es Old Bosch Mills, en Irlanda. Es la destilería de whisky más antigua del mundo. Todavía opera, ¿eh? Whisky. Whisky irlandés. Vamos a ver las diferencias, pero no te sé la forma de escribir el whisky irlandés, ¿no? Termina con E y griega, ¿no? Whiskey. La pronunciación es whisky. Así se escribe en el caso del whisky irlandés, ¿sale? 1608, la primera destilería del mundo de whisky. Old Bosch Mills, ¿dónde? En Irlanda. whisky, ¿sale? No sale de la bebida como tal whisky, la palabra whisky, ¿no? Así, fonéticamente, es más para whisky irlandés y algunos americanos. Whisky será el resto de las bebidas hechas a partir de este proceso, ¿no? como tal, sin la E. Es una bebida alcohólica destilada de cereales. ¿Cuáles son los ingredientes principales? Principalmente cebada. Esa es la principal, la principal, la mayoría que se usa es cebada. ¿Vale? Algunos otros como trigo, centeno y maíz. Por supuesto que se usa agua y levadura para la fermentación. Lo principal es la cebada. Para ver, por ejemplo, en su cuadro, donde pongan como materia prima, cebada. ¿Qué se obtiene de cebada? Cerveza, ¿no? En fermentados. ¿Qué se obtiene destilado? En este caso, whisky. ¿No? Whisky. Y van a poner en otra, trigo. Y van a repetir la misma información que se obtiene fermentado del trigo, cerveza. Y destilado, también whisky. ¿Dónde se elabora whisky? Principalmente en Escocia, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, y en Japón. Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Japón. Siendo los tres primeros, pues los de mayor producción y de mayor relevancia, ¿no? Los whisky escoceses, los irlandeses y los americanos. Vamos a hablar de whisky escocés. Dice, la producción de whisky en Escocia proviene de varias tradiciones. Fue introducido por San Patricio desde Irlanda en el siglo XVI. La destilación era indígena en tierras altas. En los primeros tiempos, su producción estaba ligada a las órdenes monásticas, a los monasterios. Lo elaboraban con frecuencia mezclando con hierbas y especias con fines medicinales. Usualmente no estaba tan refinado el proceso de destilación y recuerden que esa es como la forma de rectificar los sabores, ¿no? Luego se le conocían como aqua vitale. En 1505, el gremio de barberos cirujanos obtuvo el derecho exclusivo de destilación en Edimburgo para la producción de whisky. Yo sigo por San Patricio desde Irlanda en el siglo 4, ¿no? 4, perdón. El siglo XVI, 4. Esa especie es conocida como aqua vitale. Ajá, ok. Se vende más el whisky escocés debido a un ataque en la filoxera de los viñedos. También atacó los campos de cereales. Sí, la filoxera no solamente la vid. Y pues ahí hubo su problema, ¿no? Entonces, ya no había tanto vino y a la vez se podía producir esta bebida. Se incrementa, ¿no? De igual forma, en el tiempo de la prohibición se apoyan de la mafia para la venta de su producto mientras que los ingleses, los irlandeses no. Apoyen de la mafia. En términos de origen solamente se le puede llamar al whisky elaborado en Escocia. ¿Sale? Solamente al whisky como producto. E igual como gentilicio no sería, ¿no? Te referiría más a Scottish a un escocés, a una persona que proviene de Escocia. Pero solamente se puede referir a scotch, al whisky que se la vea en Escocia. Todos los más productos y el gentilicio es Scottish. Eso anótenlo, por favor. muy bien. Vamos a hablar de los tipos de whisky dependiendo de la materia prima, ¿no? Un poco. Los que son de grano directamente del cereal, los whiskies de malta que pasó el cereal por ese proceso de germinación y los blended que es una combinación. Salientes de los maltas se encuentran los single malt y pure malt. Ahorita vamos a ver cuáles son sus características principales. Y de los blended estándar y los deluxe que son de mayor gama, ¿no? De mejor calidad y que tienen en general más un proceso de creanza también en barrica. Entonces, whisky de grano en la etiqueta le va a aparecer grain whisky. Los de malta van a encontrar la información que les llegue a decir en la etiqueta single malt o pure malt. Y un blended como por ejemplo estándar en el caso de los que estamos para la hotelería, ¿no? Como el black and white o el red label. Son blended. Y a los deluxe va a depender también de la calidad del destilado y del proceso de añejamiento que llega a tener. A ver. Vamos a hablar del whisky de grano. ¿Qué se utiliza? Granos de cereal. Como en el caso de la cebada, el maíz, el trigo o centeno pero sin maltear. ¿Me recuerdan qué es maltear? Por favor. ¿Qué se refiere a maltear? Tal vez ¿a quién le pregunto? Para la cerveza, ¿no, profe? Para la obtención de la azúcar... ¿de acuerdo? Se obtienen los azúcares y ¿de qué forma? ¿Qué se realiza? Ya no recuerdo. No te preocupes. Es para la obtención de los azúcares, ¿sí? El malteado y ¿cómo llevamos a cabo esta...? Es para cambiar el almidón que tiene el cereal, transformarlo en azúcar y ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo se lleva a ver? Era... Era mediante... Lo sumergían en agua, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba, Díaz? Eh... Ay... Eh... Lo sumergían en agua y después dice aquí que lo sacaban para luego sacarlos rápidamente mediante aire caliente. ¿Ok? ¿Sí? Falta un dadito chiquito. ¿Qué le ocurre al cereal? ¿Se cocina? Sí, está cerca. Está cerca. Abrías. ¿Ya se transforma en la cebada? Se transforma... No, se transforma en malta. Malta. Lo que principalmente se usa es cebada o granos. Pero... Sí, sí, lo tienes, lo tienes. Ya me dijiste ¿cómo? Pero falta un dato importante. No, creo que mi cerebro ya llegó hasta ahí pronto. Bueno. A ver, ahí anótenlo. ¿No? Muy bien. Es tal cual como nos lo dice a Díaz, ¿no? Los sumergen, los remojan y va a... El grano se va a convertir, se va a germinar. ¿Qué quiere decir que van a empezar a salir brotecitos chiquititos? ¿No? Eso es... Eso se refiere con el malteado. Al germinado y posiblemente debe pasar por un secado porque aquí en este germinado es donde los almidones se convierten en azúcar y esa azúcar es la que vamos a transformar posteriormente en alcohol. ¿Sale? Entonces, en este caso, los granos no se maltean. ¿Sale? No se... Tiene el grano como tal de la cebada, el maíz, el trigo o centeno y aparte se le agrega malta cebada. No se van en este caso a maltear. ¿Sí? Se va a obtener de la malta directamente como un ingrediente extra. Para posteriormente fermentarse se obtiene el alcohol y se obtiene por una destilación por una destilación continua, ¿no? En estos alambiques de columna o coffee still que son de los de los ¿cómo se llama? De los alambiques de columna más antiguos introducido en 1831. ¿Sí? Tiene una maduración mínimo de tres años en roble americano mientras más tiempo pase en la barrica de roble de mayor calidad será. Y normalmente no es el que se vende, se utiliza para la elaboración de otros whiskeys, el whisky de grano, pero si se llega a vender es poco, ¿no? Casi no se encuentra, no es en general un producto o es muy comercializado. Generalmente se usa para hacer mezclas, pero hay marcas que lo venden así. Y estos whiskeys que no se mezclan, que es como tal whisky de grano, se conocen como straight. ¿Saben si se entiende? Germina, aparte, se tiene las, eso se refiere a la malta, ¿no? Primero es cebada, se va a germinar así como nos cuenta Díaz, va a pasar lo que nos dice Natalie, que se va a convertir en azúcar, el almidón se va a convertir en azúcar del cereal y con eso vamos a realizar la fermentación. Entonces vamos a tener los granos en otra parte intactos y con eso vamos a realizar una combinación para hacer una mezcla y posteriormente la fermentación. En este caso no se germina el cereal, pero es para la elaboración de otros whiskeys normalmente, whiskeys, perdón, casi no se venden el whisky de grano, pero si hay whisky de malta, este es el importante, requiere de clima, de entre humedad y temperatura. Dentro de la materia prima se encuentra el agua de manantial que le da agua, agua de manantial que le da sabor característico al whisky, ¿no? Mineralidad principalmente. Cebada malteada y turba. ¿Qué es la turba? Es un musgo compactado que se usa en lugar de carbón para realizar un horneado proporcionando un sabor específico único de Escocia. Sirve para secar la cebada germinada y aromatizarla con el humo. En lugar de usar carbón se usa turba. Es por eso que los whisky tienen cada uno su distinta personalidad. Tipos de whisky se encuentran los single malt que este es una sola malta y normalmente es cebada ¿sí? Cebada malteada por supuesto. Una sola malta proveniente de una sola destilería. Single malt una sola malta proveniente de una sola destilería. se lleva a cabo este proceso single malt no tiene combinación solamente es una malta en una sola destilería. Pure malt aquí se van a usar distintas maltas de distintas destilerías destilerías se va a hacer una mezcla y se lleva una sola destilería para la destilación. Solamente una destilería va a destilarlo pero se usan distintas maltas de distintas destilerías es una mezcla pura pura malta pure malt ¿vale? Single malt una sola malta produce una sola destilería. Pure malt varias maltas de diferentes destilerías solamente una destilería lo va a destilar. un plazo de steak blend fiddick una maravilla de whisky vamos a hablar de los blended ¿no? el blended ¿sí? ajá una pregunta antes de que siga a ver es que bueno ve que en los tragos de la clase pasada utilizamos el amaretto sí bueno fui a las bodegas alianzas y pedí un amaretto y me dijeron bueno me mostraron el que había enseñado mi compañero Héctor creo él sí utilizaron ¿o no? ajá y les dije que no que yo había visto uno mucho más barato que está como 72 pesos o sea me dijo ah lo que quieres es licor de amaretto pero la botella dice solo amaretto ¿es lo mismo? utilicé el sí sí no ok este ojo licor de amaretto licor de amaretto tiene denominación de origen ¿sale? es italiano está hecho de almendras y todo eso una versión que te estaban ofreciendo era el licor de almendras ¿sale? o en caso del licor de amaretto pero el amaretto amaretto solamente tiene denominación de origen y solamente está producido en Italia si quieres hacer otro licor a partir de almendras me llama licor de almendras o licor de amaretto pero no sería amaretto ¿sale? ahí tiene por ahí aparte de almendras tiene unos toques creo que de avellana tiene y otras cosillas pero principalmente es de almendra ¿no? y ese tiene denominación de origen el amaretto el que nos mostró Héctor pero está bien caro como en cuanto está genial como en 500 450 y algo sí y es una maravilla de licor o sea es delicioso está bien intenso está muy bien hecho pero para la coctelería pues duele ¿no? mejor licor de almendras sí muy bien ah vamos a hablar del 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 escocés blended ¿no? de estos que son mezcla es una mezcla de whisky de grano de que les hablé al principio y whisky de malta en una proporción normalmente de 40% malta y 60% whisky de grano ¿sí? el de malta le va a proporcionar carácter y fuerza que vamos a reducir un poco con el de grano que le va a proporcionar suavidad por eso es blended ¿sale? es mezclado blended scotch whisky y que a veces abocan con un toque de caramelo ¿sale? un poco de caramelo que le aporta también color y lo hace más redondo a veces luego están así como dulcecillos ¿no? también le da el toque ahumadito se encuentran dos categorías el estándar el coste estándar es el que utilizamos para la categoría y los deluxe que ya son premium ya tienen un proceso de también de de añejamiento más más prolongado ¿no? el estándar que dice la etiqueta lleva la mención scotch blended blended whisky blended whisky perdón con un mínimo de tres años de añejamiento o de envejecimiento en barrica pero muchas veces no se indica la edad si es así tres mínimos saben que va a tener tres años ¿sale? este whisky como acá tenemos este valentines guapo blended scotch whisky es un es muy bueno para que te diría nada más no sé por qué últimamente me ha hecho mucho daño no sé qué le pasó era muy bueno pero ya las resacas están muy feas con este entonces mi niño no le va a decir el año no le va a decir como por ejemplo este como en el caso de Buchanan's que tiene doce 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 años mínimo pero por ejemplo Buchanan's elabora black and white ¿no? y no le dice el año de añejamiento pero saben que el mínimo tiene tres años deluxe blended estos son más complejos con mayor tiempo en barrica con un mínimo de siete años y ya les dicen ¿no? el mínimo si tiene siete años como en el caso de black label ¿no? es correcto por ahí tenía alguien ayer una botella de black black ya tiene siete años si no mal me equivoco ¿sí? ¿quién fue? ¿quién fue el que lo utilizó? ¿hector también? ¿pav Díaz? no me acuerdo no yo utilicé Jack Daniels Tennessee así que Jack Daniels correcto el tuyo es Tennessee y ahorita vamos a ver ¿alguien utilizó ayer black label? ha habido sido Héctor porque creo que era un chico ¿de cuál? ¿no utilizaste tú black label ayer para la coctelería? black déjame checar porque ya la guardé y no me acuerdo espérame o no tenía creo que este tenía el chivas y utilizó otro ajá ahorita para que nos diga nada más el añejamiento ah Citlaly fue Citlaly de acuerdo sí 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 correcto ay Citlaly perdón perdón se me fue es que ya me acordé también que tú nos mostraste otro pero era ron un ron añejo de siete años si es cierto ahí se me se me catapero los cables fue Citlaly ¿sí tiene? siete años black ¿en dónde dice profe? creo que tiene un sellito en la parte de arriba ahí por donde está la la boca de la botella el cuello de la botella tiene un número no profe no dice ¿no dice? no caray o es el double black no no ese es red ese es red Citlaly yo me refiero a la etiqueta negra black label etiqueta negra si la mayoría de ayer yo me refiero al black al que tiene la etiqueta negra este es como en el caso de los estándar ¿no? que no te dice no te dice el número pero sabes que mínimo tiene tres años ¿no? en el caso de black creo que ya tiene siete y double black creo que ya tiene diez fui yo el que lo sacó entonces no se me cruzaban los cables si tienes si tienes siete años lo dice por ejemplo por ahí por la boca por la boca de la botella creo dice que tiene doce ah doce ¿no es double black? no dice se supone que sí ¿es black o double black? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿no se habrá confundido? sí entonces no sé cuánto tenga el double black que debe tener quince creo que sí porque el black level tiene doce después hay uno de siete y hay uno de quince creo es como los torres que el black tenía siete el double black doce y luego green croc es de quince si no mal recuerdo el platinum es de dieciocho y después están ahí unos de gama alta como el blue label está king george y otras cosas de johnny walker ¿no? muy bien muchas gracias a héctor entonces ahí van a ver dependiendo del añejamiento también este tema de qué tanto pasó en barrica ¿no? que es mucho más complejidad de mucho mejor calidad por supuesto también y tengo este profe ese ah level five ok ese es acá como más para para coctel ¿no? muy bien level five ah ¿es scotch también ese? sí ¿no? ¿o no? ¿mande? ¿es scotch escocés? sí este escocia muy bien escoces de acuerdo ahí para los cocteles para quienes hacen masivo está como bueno bonito y barato muy bien ahí ese bucán hace muy rico profe ¿qué crees? que no soy muy fan prefiero tus chivas definitivamente ¿chivas? en cuestión de calidad me quedo con chivas sí o sea saben igual bueno para mi gusto saben igual no no digas barbaridades si no te voy a sacar de mi clase no ahí sí chivas no se enoje ¿ande? ¿cómo? no se enoje es que el 12 con el que tengo el chivas bueno el premium sí sabe mejor el 12 con el 12 ¿no? o sea si vamos a comparar las cosas tenemos que compararlas de la misma de la misma del mismo grado porque el premio ha sido rebasado por mucho y hasta el otro que sigue ¿eh? ah bueno ya pues dependiendo de la también de la madurez ya va a cambiar pero si vamos a comparar el 12 como que están casi en el mismo sabor pero eso sí nada más le gana por poco el chivas o sea yo no lo siento tan diferente hay que crees que no te voy a fallar y fíjate que he tenido ahí este como en plática directamente con varios con varios expertos en bebidas de este tema precisamente Bucallans está sobrevalorado muy 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 sobrevalorado tiene demasiado este demasiada publicidad mejor en lugar de meterle tanto tanto dinero a eso yo creo que deberían mejor de a ver si no me demandan después por estos comentarios pero este deberían de meterle mejor este mejor calidad mejor como profesional definitivamente ahí sí chivas se queda un paso arriba no para hacer 12 los dos es de mejor calidad muy bien vamos a continuar si no no nos va a dar tiempo de de catar ningún destilado vámonos muchas gracias vamos a hablar de la elaboración y qué destilado vamos a probar el tequila me interesa que sea el tequila ese principalmente ¿puedo utilizar el Don Julio? pues necesito que sea el del kit ah bueno ese sí para que todos tengamos la misma experiencia muy bien se va a la germinada ¿no? esta es la principal en general para la elaboración del whisky este principalmente para el whisky escocés se va a germinar posteriormente se va a secar en horno como ya lo vimos con turba en lugar de carbón pero se utiliza más el carbón para el secado del grano como tal cuando estamos elaborando whisky de grano ¿sale? pero el de malta con turba ¿sale? en un horno vamos a utilizar en lugar de carbón turba después se realiza la molienda de este de este grano germinado se obtiene un polvo llamado crist vamos a triturar la cebada esto se va a macerar con agua caliente a 65 grados centígrados ajá y vamos a obtener el mosto separando los sólidos de los líquidos ya se maceró con el agua ya en el agua viene todo lo que es el azúcar que ya obtenimos es la obtención de una solución rica en azúcares es el mosto y con esto lo vamos a fermentar se va a enfermar a 22 grados centígrados el mosto también conocido como wor y se va a fermentar se va a agregar levadura normalmente se hace en tanques de acero o en barricas si es en barricas son llamados wash bags de manera más industrial es en tanques de acero inoxidable se pasa la fermentación y se obtiene el wash que es este ya producto fermentado del grano no es exactamente como la como la cerveza aguas no es exactamente como la cerveza está directamente hecho para destilación es como el principio pero no es lo mismo después se lleva a la destilación dependiendo de la calidad puede ser en destilación continua o discontinua discontinua principalmente para blended y de malta y se obtiene un destilado de 72% de volumen de alcohol con un corazón de 70% y esto va a pasar a un proceso de añejamiento que va a depender de la calidad del whisky en barrica de roble y se envasa con una agravación mínima de 40 grados de alcohol normalmente entre los 40 y los 43 muy similar a todas las destilaciones que hemos visto regiones de Escocia que lo producen como en el caso de Highlands este tiene más destilarías sus whiskeys presentan diferencias dependiendo de la región Highlands es la más grande la que más produce Lowlands aquí los más caros suaves ligeros dulces afrutados y con un final seco porque por supuesto la climatología influye con notas amadas de la turba y salinidad del mar Campstown poseen un cuerpo denso y un final salado este tipo de whiskeys de Campstown en las islas suelen ser más aromáticos ligeros con notas muy marcadas de turba se dedican más a la producción de single malt y Spadeside es la mejor región de producción con notas ahumadas y con buen cuerpo muchos son añejados en barricas donde hubo previamente jerez sale whisky escocés o scotch en 2009 se da la regulación del whisky escocés que debe ser procesada en una destilería escocesa con agua y cebada malteada ¿no? para que se pueda llamar scotch whisky a la que se le puede añadir otros cereales pero principalmente es cebada debe ser destilada con un grado de 94.8% de volumen de alcohol en forma que conceben los ingredientes de la producción después se rectifica ¿no? que envejezca en barricas de roble en Escocia por lo menos 3 años mínimo lo ideal es que sean 12 de añejamiento mínimo ya como en estos que ya vimos ¿no? ya se toman derechitos shivas shivas el bucan no sé este feillo no puede contener otras sustancias añadidas que no sean agua o caramelo como colorante y no pueden ser embotelladas con menos de 40% de volumen de alcohol el mínimo que va a tener va a ser 40% entonces ahí ojo porque por ejemplo se están utilizando incluso whiskeys de batalla y están por ejemplo a diferencia de utilizar un tequila que a veces los tequilas vienen con menor graduación alcohólica a veces vienen como con 35% pues medir la cantidad de alcohol que estamos agregando porque si no se pueden poner hasta las manitas algunas marcas de whisky y cosas pues son varias ya estuvimos ahí hablando de entre johnny walk que es de los más conocidos este bucanans que da varios distintos tipos de líneas de whisky valentines dijo amigo duars chivas rigar just ternian brooks no jb escoceses vamos a hablar del whisky irlandés pues este es el papá del whisky acá se empezó a elaborar whisky cambia su ortografía por whisky con e y una e antes de la y el whisky irlandés es menos diversos en estilos el agua y la cebada son los dos ingredientes principales del whisky el proceso de elaboración del whisky es similar al del escocés solo cambia que la mezcla de la cebada maltera con otros granos como trigo avena y centena en una proporción de estos granos de entre 25 a 50% el principal siempre va a ser la cebada dice Héctor el disarono le pregunté cuando lo compró y tiene en su familia 18 años no hombre pero que crees que no se en eso no se añejan en botella no pero es que mantenga tanto tiempo este tipo de de sus características eso también habla de una buena bebida ese es el mejor licor de almendras que existe es el mejor por una compañera le gustó y compró y como casi en fiestas nosotros ya casi no sacamos las botellas porque nos robaron como dos o tres un bucanas bueno ese ya tenía tiempo ese fue en el 2015 que tenía cuatro años aquí con nuestra familia se lo robaron o sea tenemos muchos licores hasta eso de 10 hasta 20 años con nosotros o el otro que le digo que era un Don Julio de una botella como que si tuviera alta la botella alta se me olvidó cuál era es ese color ámbar ajá ese es un ese es un gran tequila se llama 1942 mi papá lo conservó por 20 años órale es un tequila extra premium extrañejo muy bueno y hay otro que cuesta como 5 mil pesos que es una botella medio redonda ah que se cuesta 5 mil ahorita que incrementó pero ¿de qué? ¿qué es? de Don Julio ¿y cómo es? es que es Don Julio Don Julio ¿qué? pero a ver ahí búscalo y ahorita nos lo pones en el chat ¿no? para que no nos atrasemos con la teoría queda media hora quiero catar mínimo un destilado ahí nos lo pones en el chat por favor Héctor dice el primer paso para la elaboración del whisky es el secado de la malta no se usa turba solo carbón las destillerías indlandesas de este secado se realizan en hornos cerrados para que no se ahume la malta pero si se ahuma y se asegura es un sabor suave suelen ser más ahumados un whisky irlandés que un escocés por esta razón o sea están cerrados los hornos y todo pero si le da el sabor no es como en el caso por supuesto de mezcal que tiene así el ahumado intenso ¿no? Don Julio Real así como nos viene como en una cajita verdecita ¿no? que incluso hasta se gira ese si nunca lo he probado debe estar increíble sabe rico pero ahorita antes cuando lo había comprado ¿no dijiste? ¿eh? ya lo había probado mi papá lo había comprado cuando valía cuatro mil ahorita ya incrementó sí ahorita está como en cinco mil cacho no seis mil incrementó casi está muy bonita la botella es decir un gran regalo muy bien muchas gracias Héctor entonces eh mi principal característica de un whisky irlandés es la tonalidad ahumada ¿por qué? porque no se usa turba se usa carbón para el secado de la marca que es algo increíble o sea se hace solito va solito ¿cómo se elabora? se elabora por whisky de alambique discontinuo en este caso la desilación es mejor para obtener un sabor más suave se va a desilar tres veces la primera tienes una desilación que va de los 18 a los 25 por ciento de volumen de alcohol en la segunda de 40 y en la tercera de 70 y la mayoría de estos whisky se mezclan entre sí y son más suaves que los escoceses a pesar de que luego tienen una considerable gradación alcohólica whisky irlandés ¿vale? antes hay que decirla tres veces y se mezcla el envejecimiento por lo menos se va a envejecer de 6 a 7 años en una barrica de roble dice la característica primordial de estas barricas es que en ellas se han guardado jerez o bourbon para conferir carácter aromático del whisky tanto jerez o bourbon pero por supuesto que pueden usarse barricas nuevas de roble americano por eso son son distintos dice a veces se usan barricas nuevas y se hacen trasiegos eso quiere decir que es un cambio de barrica a veces no siempre se queda en la misma como no hay un consejo regulador tiene más mezclas que el escocés y son aromáticos y ligeros es como una versión de whisky como muy franca ¿no? una combinación entre suavidad y mucho aroma mucho mucho aroma con este toquecito ahumado algo que siempre va a caracterizar a los whiskies irlandeses ok algunas marcas muy clásicas como en el caso de jameson es la marca principal de irlanda se labora desde 1780 una destilación continua y se añeja en barricas de roble americano esta destilería se ubica en dublín ¿no? en la capital de irlanda jameson y bosch mills son las principales ¿no? esta es la primera destilería de whisky del mundo desde 1608 es una maravilla de whisky este es así como de los que de los que tienes que probar así es y a fuerzas a fuercitas desarrollan whisky de 10, 16 y 21 años de añejamiento bosch mills whisky de estados unidos aparece en el siglo 15 con los primeros asentamientos europeos en tierras norteamericanas principalmente en kentucky y tennessee el maíz la cebada y el centeno fueron los cereales que se plantaron cuyos granos sobrantes se destilaban para realizar el whisky uno de los primeros colonizadores fue Evan Williams que en 1781 fundó la primera destilería comercial dió paso a la creación del bourbon que llegó ocho años más tarde en 1789 cuando un reverendo llamado Elia Craig le dije en escocés comenzó a elaborar whisky que hará de Kentucky famoso en el mundo y la fama del whisky de Craig corrió toda la frontera y todos comenzaron a llamarle bourbon por el nombre del condado de Kentucky donde el reverendo tenía ubicado su alambique bourbon del condado de Kentucky vamos a hablar del bourbon en un principio solo se elaboraba en el condado de Kentucky exclusivamente se empleaba principalmente maíz como el ingrediente básico recibía la denominación bourbons whisky hoy en día para que un whisky sea bourbon debe contener mínimo 51% de maíz y que haya estado envejecidas barricas envejecido en barricas de roble nuevas por lo menos dos años pero es que se utiliza para para otros otros productos ¿no? porque acá debe ser mínimo dos años pero en barricas nuevas la mayor parte de las destilerías que producen esta bebida siguen establecidas en el condado de Kentucky aunque ya no es un requisito para la elaboración de bourbon lo principal es el maíz el que está envejecido por mínimo dos años en barricas nuevas de roble americano por supuesto está la elaboración dice interviene además del maíz la cebada malteada y el centeno lo principal es el maíz pero también interviene por ahí la cebada y el centeno el proceso de producción sigue los pasos tradicionales de este proceso de sacrificación a través del malteado donde tenemos los azúcares la fermentación la destilación continua y el envejecimiento ya vimos y de las reglas que se deben de respetar para la realización del bourbon es que se ha producido de granos con al menos 51% hasta 70% de maíz el ingrediente principal es maíz del resto entre trigo centeno o cebada se añejaban barricas nuevas de roble destilado a no más del 80% de volumen de alcohol y embotellado a no más de 40% de volumen de alcohol suele tener un añejamiento de entre 4 a 6 años y el Tennessee puede tener más maíz hasta 80% ¿sale? whisky Tennessee como el caso de Jack Tunnel ¿no? ok marcas de bourbon pues hay hay bastantitas ¿no? ahí está por ejemplo Jim Beam está Maker's Mark este está Bullet Bourbon ¿no? hay como varias clásicas Jim Beam una de las más importantes de mayor producción de Kentucky Straight Bourbon Whisky Jim Beam Maker's Mark Bull Huckleberry son como de las más clásicas el Bright Whisky dice por falta de las cebadas congieron el centeno como elemento base aquí debe contener un mínimo de 51% de centeno para el Bright Whisky se destila en columnas y se envejece mínimo por un año en barricas de rubro igual Bright Whisky entonces principalmente centeno y le vamos a parar ahí vamos a catar ya un tequila ¿vale? en 20 minutos vamos a catar mínimo el tequila voy a dejar de presentar ¿sí? entonces se había comentado si no tienen una copa de estas para destilado me la regalaron es de Tennessee coñac pero sirve para todos los destilados es ideal porque tiene menor capacidad para agregar el destilado hace su cámara aromática se viene con una tapita como la cuido para conservar ahí los aromas y muy bien vamos a vamos a catar este tequila herradura plata que se me hace muy bueno de los tequilas se me hace muy bueno de estas marcas comerciales creo que es un excelente tequila Jessica ¿qué pasó Jessica? ¿podemos usar copa de vino tinto profesor? copa de vino tinto sí de acuerdo nada más ojo con el con el alcohol ahorita les digo cómo desapareció un poquito el alcohol ¿este está bien? si no tienen de esa sí ándale con esta está bien ¿qué? chiquita es mejor sí está bien padre me regalaron esta de es de cristal para catar este poñac genesis y acá otra de en la misma cata es que son de de muera genesis para catar belveter aquí en la marca ¿sí? muy bien entonces vamos a vamos a catar vamos a catar este tequila en general es muy similar a la cata de vino pero no es exactamente lo mismo ¿sí? ¿por qué? porque no nos vamos a enfocar a veces en las mismas cosas como en el caso del del vino en el caso de los vinos o de las bebidas fermentadas vemos que suelen pasar por un proceso de evolución acá no vamos a encontrar evolución más que dado caso el añejamiento tenemos un tequila plata ¿sale? ¿quién me va a ayudar rápidamente? ¿quién está listo para empezar con la cata? si quiera participar no tantos espérense aunque no tengamos el uniforme no te preocupes aunque no tengas el uniforme vamos Jessica nada más que tengas por ahí una hoja de papel blanca una sentilleta blanca un fondo blanco entonces vamos a ver también va a haber una fase visual va a haber una fase aromática y por supuesto va a haber una fase gustativa pero no es exactamente igual que el vino en este caso revisamos que no tenga defectos eso sí vamos a descartarlo que puede ser un defecto cualquier signo de contaminación no sé si ya está lista ya tendrás el tequila una pequeña proporción tal vez media onza ok con eso va a ser suficiente aquí lo tenemos Jessica muchas gracias entonces quiero que me digas principalmente si tiene algún defecto si tú encuentras algo que veas completamente desagradable en el tequila que tenga a lo mejor una textura turbia que sea en general a la vista que no se encuentre limpio que la copa se encuentre sucia por ejemplo también puede ser un signo de contaminación ¿encuentras algo por ahí que sea algún defecto visual? no profesor es totalmente limpio y además es brillante es totalmente limpio y brillante también en este caso el tema del brillo va a depender del proceso que llega a tener también de envejecimiento si tiene mayor envejecimiento suele ser menos brillante en este caso el envejecimiento no es igual que los vinos porque los vinos va a ser este te va a decir del brillo de este proceso igual de evolución pero sabemos que este no tiene la misma evolución que se va a quedar estático el envejecimiento va a ser por la madera que llegue a tener ¿qué significa que sea plata? ¿recuerdas Jessica? en base del envejecimiento no profesor habla de eso correcto ¿cuánto tendrá máximo de envejecimiento este tequila? ¿cuánto será? ¿cuánto será? tiene poquitito ayúdenle por ahí a Jessica no sean malos 45 días 45 días ¿no? máximo dos meses en general ¿no? entonces este tequila plata no tiene mucho es casi un vino es un vino es un tequila blanco ¿sí? solamente que pasó un ratitito levesón de paso por barrica se mantiene en ese caso el color ¿no? ¿tú notas alguna coloración en el tequila? Jessica ¿algún color en específico? no profesor lo veo transparente totalmente transparente ¿notas por ejemplo hay unos destellos color plata? pues precisamente por eso es plata muy ligeros muy ligeros muy ligeros muy ligeros ¿sí? no tiene demasiada coloración gracias al envejecimiento y por acá tenemos a Mariana León ¿qué pasó Mariana? hola profe igual estoy tocándolo el tequila y yo le veo unas notas amarillas ¿ligeramente amarillentas? sí un poquitito ¿qué tono de amarillo? algo así como ligeramente un vino blanco ok como si fuera un amarillo tipo como ¿qué te gusta? lo podrías comparar directamente con algo de la naturaleza tal vez una fruta algo que te recuerde podría ser piña ok es una es un amarillo ligero como la piña cuando no está tal vez muy madura muy madura ¿no? de acuerdo lo entiendo si tiene una una ligera coloración que tiende un poquitito de amarillento en las partes más intensas de color ¿no? es porque pues no tuvo demasiado demasiado añejamiento propio de la barrica si nos topáramos con un tequila completamente blanco ese así como salió de la destilación así lo embotellaron este se quedó tantito hay unos días en la barrica y después lo embotellaron en el caso de los blancos sería muchísimo más transparente ahí sí sin ninguna coloración como en el caso de los vodkas y este un poco destellos ¿no? muy bien ya hablamos de los colores en general eso te habla del añejamiento o incluso del proceso de elaboración en este caso pues no tiene demasiado no se denota demasiados colores muy bien y en este caso también ese tema de las piernas no se revisa tanto porque siempre va a tener una adherencia fuerte ¿no? a diferencia de los vinos cuando marcamos las piernas o en este caso pasar ahí el producto por las paredes de la copa pues mientras mayor sea el alcohol mayor se ve definido como es el caso de un destilado que tiene bastante alcohol en general este tipo de bebidas que va por ahí de los 35 a los 55 ¿no? obviamente mientras más graduación tenga mayor se presenta la densidad alcohólica ¿no? se ven perfectamente marcadas las gotas y este muchísimo más pegadas entre ellas entonces casi no no nos va a no nos va a hablar demasiado porque sabemos que es alto en alcohol a diferencia de la cata muy bien entonces ya descartamos defectos ya vimos los colores vimos que tiene brillo vimos cómo se desarrolló el proceso de envejecimiento ¿por qué? porque es un tequila plata tiene un poco de barriga demasiada fase aromática ¿sale? ¿qué vamos a hacer? ojo vamos a intentar manipular poquito porque mientras más lo movamos más se va a despegar con el oxígeno las sustancias volátiles del alcohol y lo que queremos como sabemos que tiene bastante alcohol es despegarlo tantito así como a primera instancia ¿tú sientes principalmente el alcohol? Jessica ¿sí, profesor? primero creo que bueno es no si tú por ejemplo lo oxigenas ya directamente ahorita va a incrementar muchísimo el alcohol ¿de acuerdo? entonces eh pues soplándole ¿sale? para que este este alcohol que ya se evaporó se vaya ¿no? y que nos deje nada más las notas que igual van a ser primarias secundarias y tercieras como en el caso del vino pero este igual ¿no? las primarias suelen ser aromas naturales herbales frutales ¿no? que provienen de la naturaleza en términos frescos los secundarios igual del proceso de elaboración y terciarios si llega a tener proceso de barrica que son los aromas más complejos tú aromas tú encuentras aromas primarios vamos a ir de lo general a lo particular buscando aromas naturales si, si me dices el grupo aromático ya sea herbal frutal vegetal floral y después que aroma en particular ¿qué serán los aromas que principalmente se encuentran en este destilado? considero que tiene un aroma frutal ok a manzana ¿te recuerda a la manzana? ¿qué tipo? ¿qué tipo de manzana? roja ¿te recuerda la manzana roja? ok lo tengo eso es como lo principal aroma frutal y la manzana roja ¿algún otro grupo aromático? tendrás notas herbales tal vez no voy a decir que huele a agave porque obviamente que siempre va a oler a agave ¿sale? ¿algún nota vegetal ¿algún nota floral alguna nota herbal tiene marcado una nota muy herbal cierra tus ojitos da una pequeña aspiración ojo también al momento de estar catando destilados estamos ingiriendo alcohol de manera volátil entonces para que de alguna manera no vaya a terminar ebrios simplemente por olerlo ¿sí? porque están ingresando a su organismo por medios volátiles ¿no? entonces este es importante para que el alcohol salga por la boca que no todo que no todo se quede en nuestro organismo entonces vamos a cerrarnos para es así como una forma de que de que garantices que te vas a tardar un poquito menos en en embriagarte catando destilados entonces abres la boca cierra tus ojos y a ver a qué te recuerda algo se viene en tu mente algo va a marcar ahí que te va a traer recuerdos ¿qué será? entonces aspiran y lo sacan por la boca sí considero la nota hermano profesor pero no no identifico qué puede ser ok tal vez has percibido el eucalipto un aroma herbal muy fresco ¿no? ¿sí lo has consumido en algún momento el eucalipto? tal vez en una infusión fresco como tal como tal no es que yo acá tengo afuera en la banqueta un árbol de eucalipto y las hojas pues son un aroma bastante fresco bastante intenso con mucha mucha frescura y se siente principalmente esa nota me recuerda así por ejemplo cuando está que se llega a cortar las ramas despiega un perfume bastante intenso con muchísima frescura eso me recuerda mucho el eucalipto en este caso tengo el aroma a tu manzana es un aroma muy fresco ¿sí? me recuerda me recuerda también ¿qué me recuerda? un poco a la hierbabuena tengo puros aromas frescos en general me recuerda un poco a la tierra mojada ¿sale? entonces vamos por ejemplo en este caso a hacer una tapadera tú puedes usar una hoja no utilices tu mano para que no se caliente demasiado algo que sea ajeno y vamos a dar una pequeña oxigenación ¿para qué? para que se queden todos los lo pueden hacer en la base de su mesa ¿sí? que se quede intacto que se queden todo adentro ¿sale? un aroma ligeramente a manzanilla percibe jocelyn un aroma floral a flor blanca ¿ok? entonces ya está tapado entonces al momento de destaparlo le vamos así que a dar la aspiración es demasiado alcohol ¿sale? entonces sopla de tantito si es mucho alcohol le sopla tantito y ya despierta aromas ¡guau! mucho a ver ¿qué percibes ahora? ya se notan un toque de aromas un poquito más complejos ¿qué percibes Jessica? como a manzanilla sí percibelo a la manzanilla correcto dice noemí avísame le diste el jalón al puro alcohol ¿verdad? noemí aguas porque si en serio en una cata de destilados antes de probarlo ya lo ya se siente el mareo porque si en serio entra el alcohol de manera olfativa ¿de acuerdo? si está la manzanilla bien fresca la flor como tal así tienes tu ramillete que lo vas a comprar a las hierbas que te va a hacer una infección previamente la tienes abran su boca para que salga el alcohol por ahí percibo un aroma me recuerda mucho a la citrón ¿has preparado chiles en hogada? nunca tienes que hacerlo tienes que hacerlo este septiembre ¿se acuerdan de acuerdo? es así como un compromiso personal que tienes que hacer y se lo cumplen 200 años de la creación del platillo ligeramente a pera dice Daniela Jocelyn claro que sí una pera deliciosa en su punto y percibo un aroma si era la citrón me recuerda completamente a la citrón por eso me recordó directamente a los chiles en hogada muy bien podemos ahí estar descubriendo aromas y aromas y aromas y tardaríamos una hora sacándole todos los aromas vamos a probarlo ¿qué pasó? ¿ha ido al museo de tequila? ah sí muten vayan ahí a plaza garibaldi es que bueno es que abrieron la esta y me ol a la del agave lo abrieron y me olió rico o sea como fresco y me olió así ahorita el tequila como fresquito de agave rico ah siempre va a oler recién cortado recién cortado recién cortado muy bien tienes el aroma debe conservarlo como tal aunque tenga envejecimiento del tequila siempre debe conservar eso ojo para que no lo mantengan como tal dice Mariana el aroma de manzana es el que gana si es esta me recuerda tanto a la manzana roja me recuerda tanto a esta esta manzana ligeramente amarillita que viene chiquita ¿no? que es muy aromática que a veces tiene así unos destellos como rojizos y dice Jocelyn a miel ay sí que rico fíjate que yo tengo muy marcado el aroma a miel porque también va a decir que todo lo tengo aquí ¿no? pero antes había un panal debajo de un árbol que tenemos aquí adentro de la casa y cuando le daba el sol cuando le daba el sol les pedía un aroma deliciosísimo a miel este de las abejas es muy fresco y sí lo tengo tengo como esta infusión directamente como para la tos ¿no? la que hacen las agoritas con un tanto de eucalipto con un toque de miel incluso me recuerda un aroma cítrico como el de la naranja pero de la cáscara no nada más no como tal el jugo sino nada más la cascarita la que hemos estado preparando cocteles si es ligero es dulce está delicioso bueno ya vamos a pasar a la fase gustativa pueden encontrar ahí un montonal un montonal a ver nada más regálame el aroma más complejo que encuentras Jessica ¿qué sería lo más extraño? así lo más delicioso lo más fino que encuentras en este tequila ¿a qué te recuerda? muchísimo a la manzana profesor en serio te quedas con la manzana ok yo de lo de lo más complejo me recuerda a un aroma herbal todavía un poco al al hinojo me recuerdo un tanto al hinojo ligeramente ligeramente creo que es de los perfumes así como no no es cierto no es cierto no es cierto no es hinojo es eneldo ¿has preparado este adresos ranch? ¿sí? eneldo fresco no de este que viene en el flasco seco está fresquecito ahí está cubierto se me hace de lo más fresco de lo más complejo que llegue a tener muy bien vamos a probarlo ¿qué vamos a hacer? igual como en el en el caso del vino vamos a preparar el paladar porque va a ser un ataque bastante fuerte entonces ojo de no respirar en este caso ¿sale? vamos a pasar el el un pequeño traguito por toda la boca ¿sí? vas a sentir un ataque bastante fuerte es muy normal nada más no vayas a respirar porque te vas a ahogar ¿sí? va a entrar con tu calor corporal ¿sí? y no queremos que se volatilice demasiado lo vas a pasar así con mucha tranquilidad ¿sale? sin respirar sin agregar demasiado oxígeno a tu boca ¿sí? vas a dar un pequeño ahí este una remojadita todos los tejidos de tu boca tu lengua tus mejillas la parte trasera sin agitar demasiado ¿sale? para que no te vayas a ahogar entonces poquito ¿sale? en este caso como en el caso del vino que hacemos el no queremos eso porque si no quema ¿sale? se hace una combustión directamente con el calor corporal y con estamos hablando del alcohol ¿no? entonces es un ataque fuerte no nos sirve de nada queremos primero acostumbrar nuestras papilas gustativas ahora sí vamos a darle un segundo trago y me vas a hablar de la intensidad que tiene dejando así un lado el alcohol porque el alcohol siempre lo vas a sentir trata de no incluir demasiado aire al momento de probarlo para que no haga combustión que no volatilice y lo pasas ¿sale? vas a decir cuál es la la intensidad que tiene de sabor ¿no? como de 1 al 10 ¿qué tan intenso te parece? siendo el 10 el máximo 5 medio y 1 o 2 bajo ¿sale? ¿sale? ahora el trato es mucho más amable ya no sientes tanto un golpe como al principio ¿no? ¿cómo sientes la intensidad de sabor? exageradamente fuerte media baja considerando que es un destilado ¿eh? calificación 8 calificación 8 ok tiene tiene buena persistencia en boca una intensidad te provoca bastante calor en la parte trasera de la garganta ¿no? es propio del alcohol es muy muy normal muy bien ¿cómo consideras que se encuentra la dulzura la acidez la amargura y la salinidad? sí sí es este ligeramente salino no lo no presentí que tuviera dulzor y sí es un un poco amargo ok ¿cuáles serían los cuatro sabores principales que podemos percibir ¿qué sería el protagonista? este podría ser el amargo un poquito la amargura ok pero en una intensidad de una diez más o menos media baja o alta bueno el trago sí lo sentí algo pesado pero no tan pesado como el primero pero amargo muy amargo no es muy amargo no es digamos que como un seis o siete sí como un siete más o menos más o una salinidad media bajo o alta me lo puede repetir es que se trajo la salinidad la dulzura la acidez los sabores en general medios bajos o altos cada uno la salinidad baja salinidad baja ok yo la siento más o menos media la dulzura yo considero que primero es amargura pero no no exagerada como un seis en mi caso considero que tiene salinidad igual media ahí se me se queda en un cinco acidez la siento baja al igual que la dulzura primero siento dulzura que acidez no la acidez la siento hasta el final no siento tanta acidez de dulzura casi no dulzura no tanto si conserva un ligero así como un recuerdo de dulzura pero no está muy marcada ¿no? ahí yo le pongo la dulzura un tres ¿no? ah dice para acá Mariana siento muy fuerte al principio un nueve segundo trago ya no se sintió tanto problema un cinco entonces primero preparamos la boca ¿no? el primero es un ataque fuerte no nos sirve de nada no nos sirve para calificar nada sabor dulce ligeramente no lo siento tan dulce pero tampoco lo siento muy desequilibrado no siento que en general los sabores se encuentren así despegados unos de los otros pero en mi caso yo sentí que la dulzura no fue demasiada acidez muy baja concuerdo salinidad baja ahí está como entre media baja en mi caso y amargo medio si la amargura como que primero se siente ¿no? obviamente porque tiene bastante cantidad bastante cantidad de alcohol y muy bien vamos a sacarle las notas de manera retronasal ¿sale? esto va a ser un ejercicio retronasal vamos a darle un trago al tequila sin oxigenar sin nada con mucha tranquilidad lo vas a pasar y vas a sacar el aire por la boca y por la nariz ¿sale? y me vas a decir a qué te recuerda como si hayas comido algo ¿no? a lo mejor probaste por ahí no sé a lo mejor un té o lo que tú quieras ¿no? a lo que te recuerde en sabor este es un ejercicio que voy a utilizar dos sentidos el gusto y el aroma ¿vale? entonces un trago con toda la tranquilidad sin meterle oxígeno mientras más oxígeno le metan más les va a quemar ¿sí? entonces con mucha tranquilidad lo pasan y sacan esto que se les va a regresar ¿no? que es un vaporcito intentando sacar por la nariz y por la boca al mismo tiempo en el caso del mezcal ahí vamos a tomar un un trago de aire primero después pasamos el mezcal y lo sacamos todo por la nariz y la por la boca en este caso necesitamos dar un jalón de aire ¿sale? por sí solo va a expresarse ¿de acuerdo? ¿qué sientes? a té ¿te recuerda la té? a té ¿de qué fruta? no un té ah un té ¿de qué sería? este un té verde té verde ¿te recuerda un tanto al té verde? ok 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 está un poco interesante porque siempre tengo como en la mente el sabor de té verde como un arma muy oriental y no me recuerda nada al oriental espérame en mi caso sí me recuerda directamente algo fresco algo muy herbal no sé si han comido tréboles no no que luego crecen así en todas las plantas que tiene ligeramente una sensación ácida pero quítense esa acidez y ese ligero sabor herbal me recuerda al sabor del trébol también me recuerda un aroma vegetal me recuerda un poquito tal vez al brócoli nada más que a veces está un tanto dulce dice por ejemplo yo se compañero no se dice me olió rico se prestan las interpretaciones no se dice me huele o me olió rico es mejor una expresión como percibo un aroma a o una nota a ¿sale? eso de me huele es sí sí se escucha feo vamos a evitarlo y sobre todo en el ramo híjole no saben cómo son de cómo son de pasados muy bien ¿cómo consideras que es el tequila? amable equilibrado rugoso fuerte ¿qué me regalas ahí en en una conclusión del tequila? ya como lo vimos Jessica el tequila lo siento pues ¿cómo me dijo? amable rugoso ¿qué más? ok sí lo ligero tal vez podría ser es que como yo no tomo demasiado profe entonces pues sí lo sentí un poco fuerte lo sentiste un poco fuerte ya después del segundo trago te ayudó a a percibir un poquito más más amablemente sí lo hizo un poco más amable de acuerdo ¿qué encontraste en general entre los sabores entre las notas aromáticas? este como tal como en la cata algo similar a los vinos porque también los vinos pues en aromas y todo eso se asimilan mucho pero cada uno es distinto entonces en este igual los tequilas y es nunca el retronasal ¿en aromas? ¿qué grupo predominaría en aromas? un grupo aromáticas frutales y herbales frutales y herbales ¿no? principalmente ¿no? y como ¿para qué te gusta este tequila en general tomarlo? ¿para qué ocasión? ¿para quién lo recomendarías? pues no sé yo este la cata del tequila no la realicé de la cata este la práctica del tequila no la realicé porque me sentí mal pero yo creo que en cócteles estaría bien pero si no podría ser en una reunión en las rocas posiblemente una reunión en las rocas ¿no? bajarle si quieres un tantito con la temperatura un tantito de potencia ojo porque destilados en las rocas es engañoso ¿no? se siente más amable hay un poquito de agua pero estás consumiendo una alta gradación de alcohol ¿sale? mucho ojo si sería como para personas no están muy acostumbradas un poquito más frío ¿no? a veces no requiere tanto si ya te acostumbraste un poquito a tus papillas gustativas a este tipo de sabores tan intensos solo ¿vale? para que sepas cuánto alcohol estás ingeriendo muy bien en lo personal yo creo que es un tequila muy equilibrado tiene muchos muy buenos aromas muy naturales no se siente demasiada complejidad no tanto tan especial mucho más herbal un tanto frutal tiene aromas ligeramente también dulces y florales ¿no? este a pesar de que es una bebida destilada no la siento tan potente como en el caso de otras ¿no? el alcohol se siente en general presente pero no es directamente como totalmente el protagonista ¿sí? y en mi caso yo lo consideraría óptimo como para preparar el estómago previamente a la comida ¿vale? ya que está como muy natural muy bien Jocelyn Alcántara Profe una duda por ejemplo en el tequila ¿cuál es la temperatura ideal para acatarlo? así como por ejemplo cuando hicimos lo de ahí ya sea calor o frío así como se encuentre nada más que va a pasar que mientras más caluroso sea más va a volatilizar el alcohol ¿sí? aquí no no requerimos enfriarlo así tal cual como viene entonces si sabemos que va a ser un día caluroso pues nos va a ayudar a que no se encuentre tan presente el aroma alcohólico porque va a evaporar mucho más rápido ¿vale? entonces en este si no los enfriamos ningún destilado lo vamos a enfriar este a veces por ejemplo hay unos que están teniendo una tendencia principalmente en los tequilas plata a servirlos congelados si es lo que yo había notado por eso me entró la curiosidad si pero yo siento que se apaga mucho la verdad si se apaga bastante se apaga bastante y te quedas como con una experiencia más corta entonces yo creo que es así como que le dieron le quisieron meter ahí un un nuevo modo de de disfrutarlo pero en lo personal no creo que sea lo óptimo yo siento que te pierdes de la de la experiencia de captar este tipo de 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 bebidas bajándole mucho la temperatura ¿no? yo creo que es principalmente porque como es un poco más fuerte a diferencia de cuando están añejos que se sienten un tanto más redondos este bajarle la intensidad de sabor y que la gente lo pueda disfrutar ¿no? que se atreva más a captar vinos un poco más vinos tequilas un poco más naturales ¿no? entonces yo les recomiendo que sea temperatura ambiente nada más ojo nada más para que si es muy caluroso saben que va a volatilizar más el alcohol lo le soplan para retirar el alcohol que ya evaporó y después ya lo podrán este percibir los aromas ¿vale? muy bien ¿alguna otra pregunta? muchísimas gracias Jessica y yo se leo de acuerdo muchas gracias vamos a estar ahí yo creo que va a ser una clase teórica una cata de un destilado el siguiente va a ser el ron y luego el whisky y etcétera va para que no dé tiempo ya vimos que en la clase práctica nomás no hay tiempo ¿no? apenas alcanza para los cócteles ¿de acuerdo? muchas gracias si tienen por ahí dudas se los resuelvo el día lunes me mandan un correo cualquier cosa realicen su tarea muy bien realicen su tarea que es la primera es la del dibujo de las soleras esa es la primerita perfecto gracias y realicen ¿cuál? ¿cantamos vino? ¿no se olviden? sí ¿Cristina? este tengo duda con la tarea o sea que va a ser ¿qué pasó? va a ser un dibujo de de soleras y criaderas ¿sale? vas a dibujar ahí las soleras vas a explicar qué se tiene que realizar ¿no? cómo cómo es este procedimiento dinámico cuánto le sacas a cada una de las barricas etcétera ¿no? lo vas a vas a dibujarla y le vas a poner ahí globitos de texto chicos ah ok es de las criaderas y soleras ¿verdad? son procedimientos soleras y criaderas muy bien no 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 es el mismo es un solo es el mismo sí es el mismo ¿vale? las soleras son las que van en el suelo por eso se llaman soleras y las criaderas van arriba de las soleras entonces ¿cómo cómo funciona este dinamismo? ¿va? eso lo explicó en lo de Jerez ¿no? creo que me parece más o menos nace con el Jerez ahí básense un poquito en eso pero no nada más utiliza para el Jerez ahí les piden un poquito más de cosas ¿no? ok profe gracias muy bien gracias a ustedes y nos vemos muchísimas gracias profesor pase un buen fin de semana y buen día gracias igualmente te cuidan muchísimo nos vemos al ratito claro que sí jocelyn gracias profe nos vemos al rato claro que sí ahí están listos gracias cristian nos vemos gracias profe nos vemos no hombre gracias a ustedes gracias a ustedes para ver